Mira como lo baila, como lo mueve, como lo goza. Mira como lo baila, como lo mueve, como lo goza. Mira como lo baila, como lo mueve, como lo goza. El ritmo cibernético, este es el ritmo cibernético. Mira a la chica como usa los cosméticos, porque ya sabes que me pongo magnético. ¡Gracias!